Es que justo a mí no sé si te pasa a ti, a mí se me acumula en el buzón pues la morralla hasta que un día digo venga vamos a echar un vistazo y me ha pillado justo que he llegado tarde, o sea que yo ya estaba tarde en el portal, ha venido el taxi, con las prisas me lo he traído todo y mira pues votaciones para los Goya, Ma Isabel, no sé si la has visto, pufos, esto tal, cosas de, esto es de Ministerio de Trabajo, Seguridad, Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, Sietex, ¿qué tal? Pues muy bien la verdad, muy feliz. Ah sí, feliz, cuéntanos por qué. Pues mira, precisamente estoy bastante feliz porque hacía bastante tiempo que no hacía algo así y tenía ganas. Estoy... ¿Hacías algo así? Más rollo de charlar... Ah, de charlar. Claro, al final tu formato tiene un componente de soledad. ¿No? Sí, sí. Porque incluso en el lenguaje tiktoker, y esto es una cosa que viene ya de los vines, Incluso cuando hay un diálogo es uno mismo contra uno mismo, ¿no? Se graba uno así, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues especialmente delicado todo. Ay, ¿por qué? Y es uno mismo el que habla consigo mismo. Sí, hay mucha soledad en tiktok. Ya empezamos súper profundos, ¿no? Sí, de una manera... ¿Nos ponemos filosóficos así de primeras? A mí, por mí encantado. Por mí encantado, porque si yo me pongo filosófico, vamos, esto... Yo tengo un complejo, bueno, un prejuicio, un prejuicio. Y es que hay un prejuicio que compartimos todos de que a tu generación y a los medios que domináis como tiktok, ya la tele ya os parece ya una cosa, que es como una pintura rupestre, es un visonte en altamira, es como una cosa. Te confío. Y a mí me da como cosica, si a mí ya me da cosica traer a gente de mi generación, porque este programa es lo que es, y si a veces traer gente como de la vieja guardia, me da como un poco de vergüenza, me da un poco más de vergüenza traerte a ti. Te entiendo. Te entiendo porque también el hecho de que me entreviste, pues más de lo mismo, ¿no? Que me entreviste a lo mejor alguien de mi edad... Claro. A que me entreviste alguien pues con un poquito más deformación, pongamos, ¿no? Ah, deformación como sinónimo de que me quedan... Sí, sí, sí. Sinónimo de que me quedan menos años de vida, quieres decir. Exacto. Claro. Sí, sí. ¿Qué crees? Que si te entrevista alguien con más... Joder. Un segundo, ¿eh? Estoy pensando, ¿eh? Ya lo he pensado, ya lo he pensado. O sea que, que si te entrevista alguien con más formación, claro, todo puede quedar como un poco condescendiente por mi parte, ¿no? Suele pasar. Yo creo que no. Fíjate, porque quieras que no, son dos cosas completamente diferentes, pero el hecho de que me entreviste alguien de mi edad, pueden salir X cosas, pero que me entrevistes tú, por ejemplo, pueden salir completamente otras. Entonces estamos abiertos a todo. No le voy a poner... O sea, vamos con todo. ¿Tú has tenido experiencias malas en medios normales? Cuando digo malas, me refiero a que sean sin más aburridas. La verdad es que no. No... De momento, no. Vemos que no. O sea, no me refiero a que tengas pollos, que sé que tampoco has tenido pollos. No, mucho, no... Eso ya es mucho decir. Sino también me refiero al hecho de que igual tienes que ir a hablar en tal radio, en tal canal, de lo tuyo, y las preguntas son como... Un poco, sí, las preguntas de cómo empezaste, cómo tal... ¿Cómo? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué preguntas? Fíjate que es que era... Fíjate que idiota soy que no encuentro el guión, con toda la mierda que te... Aquí está, aquí está, aquí está. O sea, ¿no quieres que te pregunte cómo empezaste? ¿Cuál más? Vete diciéndome. Eh... Pero la... No vaya a ser que las tengas apuntadas y yo te... Vamos. Es que te voy a quedar un poquito más, ¿sabes? ¿Cómo empezaste? Nada, cómo empezaste me parece un rollo. O sea, si a mí me parece ya un rollo preguntarle por el pasado de gente que tiene 50 años, imagínate preguntarte el pasado a ti... Ah, bueno, es más corto, eh. Hombre, claro, es como... Pues como cuando los antiguos griegos estaban dando clase, iban a la asignatura de Historia de la Humanidad y dando folios. Pues eso. Como folio... Entonces... O sea, no te voy a preguntar cómo llegaste hasta aquí. Ya he dicho ya, antes de empezar a grabar, que no te voy a preguntar cuánto cobras. ¿Vale? Tú inténtalo. Tienes cuatro millones de seguidores. Yo no tengo cuatro millones de nada. O sea, no hay nada en mi vida que tenga una cuantía de cuatro millones. Igual glóbulos blancos, no sé. Bueno, células, cosas así... No estudio mucho tampoco para saber cuántas células tiene el cuerpo humano, ¿vale? Pero sé que son muchas, ¿no? Y no tienes momentos por la noche que te quedas mirando el techo y diciendo... Qué fácil es patinar por algún lado y que cuatro millones de personas estén al tanto. Es que la cosa esta es que no es por la noche. Ojalá fuese por la noche. Es un constante, es un día a día de pensar. ¡Uf! Tengo que ir así. Siempre. Y más ahora, como están las cosas, hay que ir con mucho cuidado. O sea, también la gente que te sigue, el tipo de público que también es un poco más pequeño. Hay de todas las edades, tampoco sabes por dónde tirar. Claro. Es presión. La gente que trabaja en los medios tradicionales tienen muchísima más información acerca de qué y cuándo y cómo se les ve. Y luego, aparte, están muy protegidos. Yo hago aquí esta media hora del día, pero tranquilo que si hay alguna burrada, o me la liman de antemano o luego la pela en el montaje. Pero tú estás en la selva y arrojado. Claro, y más si es directo. Los directos ya es... Yo vivo los directos tensos. O sea, hay algunos que me suelto, pero en general estoy como siempre pensando dos veces todo lo que tengo que decir. Y quieras que no, es un punto malo. En potencia, el nivel de estrés que puedes sufrir, imagino, doy por hecho que es mayor que el de alguien que sea un comunicador en un medio tradicional. Claro, no conozco la otra parte, pero sí que te puedo decir que desde mi punto de vista es mucho estrés, o sea, es muy estar al tanto de todo siempre. Ya. Así que... Y aparte, tampoco os permitís tener vacaciones como Dios manda, ¿no? Claro, yo eso siempre lo digo. Es como, no tengo un lunes, porque tampoco es de... No es muy, muy sufrido, pero no tengo un domingo. Es siempre... Y quieras que no, pues a veces hace falta un sábado, hace falta un poquito de tal. Pero bueno, si no, te organizas, haces un par de vídeos antes, un par después y ya tienes para un par de días, aunque sea. Yo creo que igual de aquí a cinco años ya sale una enfermedad nueva, que es el síndrome del influencer, que todavía no ha salido. Uy, y cinco años yo creo que te has pasado. Cinco meses, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser el síndrome del influencer? ¿Qué os va a pasar? Es que también según el tipo de influencer que le coja a esto, porque claro, hay de influencers... Hay de todo tipo, entonces ahí... Y aquí sacamos la palabreja. Según dónde te asomes, es una palabra que se dice con total naturalidad, sin ningún problema, o es una palabra ya demonizada. Y a ti te resulta cómodo llamarte influencer. No. O sea, yo normalmente cuando me tengo que definir, me defino como creador de contenido digital. Me sabe mal que influencer esté mal visto, porque al fin y al cabo es lo que hacemos, pero también es verdad que, claro, como influencer puede ser cualquiera, entre comillas, a veces pues hay otro tipo de influencers que manchan ese nombre de influencer, por eso está mal visto realmente. Porque claro, influencer pues la gente engloba a todos. Claro. Cuando uno la caga ya es los influencers. Bueno, eso también nos puede pasar con cualquier labor profesional, ¿no? Sí, exacto. O sea, que imagino que un gasolinero muy malo, pues da mala fama a los gasolineros. Yo qué sé, el asesino de la gasolinera, si desistir, pues también haría que ir a las demás gasolineras. Qué tontería más grande acabo de decir, claro. Una obviedad. Pero mira, fíjate tú, aquí. Una obviedad, de repente, pues eso. Cuatro cámaras. Y... ¿Y va dónde va? Uy, me he puesto melancólico de repente. Una cosa. Me estoy dando cuenta, mientras hablo contigo, que no es solamente que no estéis más tan protegidos como la gente de la tele normal. Que no tengáis como un control de lo que hacéis, ¿no? Que os guíe o que os proteja una vez que hayáis soltado cosas. También hay otra cosa. Y es que yo, por ejemplo, en mi caso, cuando me doy cuenta que quiero ser cineasta, desde que lo imagino hasta que consigo serlo, pasan una cantidad de años. Muchos... Mucha formación. Y para cuando llegas ya estás un poco ya, como has dicho antes, un hombre con formación. Formación, ¿no? Claro. Y es que yo estaba ya vejentado con 23 años, ya cuando empiezas a hacer cositas y tal. Cuando eres influencer dices, voy a serlo. Y nada, de aquí a las tres ya lo soy. Sí, o sea, el hecho sí que es verdad que la mayoría de influencers nunca es voy a ser influencer, de repente te lo encuentras, porque la gente que lo hace por hacerlo de verdad, o sea, por hacerse famoso, suele ser la que menos llega por eso, porque tiene otro tipo de ambiciones. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Me podías repetir? Mira, si ya estuviera Aníbal aquí, ya se estaría riendo de mí, porque le hace mucha gracia a mis preguntas a la verinticas que no ayudan al invitado, como tú en este caso. ¿Debería entrar ya? ¿Es la hora de que entre Aníbal? Pues bueno, pues que entre Aníbal. Hola, ¿qué tal? Oye, qué ganas tenía de que vinieras al programa. Hola, Nacho. Voy a apuntarme que no te has... Buenas, Aníbal. ¿Qué tal? Aníbal, bueno, no sabes lo que ha pasado. Le he hecho una pregunta aquí al amigo y resulta que se le ha hecho tan mal que el pueblo se ha perdido a mitad de camino. Nacho, es que al final es que te metes tú solo en los jardines. O sea, si te vas a poner un garden, pues como una casa. ¿Qué no vas a hacer, Aníbal? ¿Cuál es tu sección? Playa o montaña. ¿Vas a hacernos lo de vasito a vasito? El análisis de arroz para microondas, que te queda muy gracioso. No hagas lo de reírte de los memes, que me parto el culo, que me estoy intentando aguantar la risa y no me sale. ¿Para ti una escapada siempre tiene que ser necesariamente un viaje o hay escapadas interiores que puedes celebrar tú desde tu habitación? Bueno, es la hora de la sección de Paula Púa. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Yo muy bien. ¿Sabes qué pasa? Me he hecho streamer de Pokémon. No es de la Switch que ha salido ahora. Pero tú no eres streamer. Sí, yo soy un poco de todo. Sí, pero... Le da igual decir esto, cualquier cosa. Ya, pero no... Tú no has... Pero yo sí. No, pero yo sí. O sea, para una vez que haces una sección que roza al invitado porque no lo haces un poco mejor y no haces un poco el topicazo de que es un streamer, cuando no lo ves... Te comento. No, pero yo sí, yo sí que soy streamer. Soy streamer de Pokémon. No el de la Switch que ha salido ahora, que esto es una mierda, sino el Pokémon bueno, el rojo y el azul de la Game Boy Color. Así que, amigos, estamos a punto de entrar en el gimnasio de Ciudad Plateada. Ojo que es el primero, pero eso no significa que sea el más fácil. ¿Te gusta Pokémon? Porque te sale un Chalmander y tú tienes un Charmander y te jode vivo. El amarillo está... Ojo que Onix no... Ojo que Onix no utilice la atadura o el tumba rocas porque... Mucha calle. Te fulmina. ¿Has dicho que has jugado al amarillo? Sí. A tope, tío, a tope contigo. Es una pasada el Pokémon amarillo. Yo tengo ya 23 suscriptores, me salen aquí. Muchas gracias por suscribiros. Pikachu Lover Teruel y Nando Charmander. Muchísimas gracias. Me salís aquí en la ventanita del streaming. Y nada, chicos, nos tenemos que ir ahora al Monte Moon. A ver, a ver que nos encontramos ahí. Hay que pillar un Clefairy. Ojo. Paula. Muy complicado. ¿Qué quieres? ¿Qué cojones? Que esto ya ni es comedia. ¿Sabes? O sea, que yo... O sea, que entiendo que esta temporada el humor de tus secciones es que traes como rodajas de tu vida, ¿no? Y las expones aquí. Pero es que esto ni siquiera tiene chiste. O sea, te has traído la gama de casa. Espera, es que no veo bien. Vas a cobrar por este día de trabajo. No, es que encima, ¿sabes la putada? Que no se cobra nada. Aquí yo estoy cobrando una mierda. O sea, de streamers... ¿Tú sabes lo que se cobra de streamer? Una pasta se cobra de streamer. Paula. Por lo que sea, tú hoy sabías lo que yo cobro aquí por colaboración. Paula, es que yo sé lo que cobro, es que es una miseria. Cobro una miseria. Cobrando una miseria, esto me parece una desvergüenza. Un segundo. O sea, que vas a cobrar por traerte la gama y voy de casa. Que lo que has hecho es trasladar un objeto de un espacio a otro. Bueno, ¿y no te parece un trabajo de verdad trasladar? ¿No te parece que el trasladado de objetos es un trabajo de verdad? ¿No te parece que la gente que traslada objetos es una ciudad a otra, una mudanza? ¿No te parece que es un trabajo de verdad? ¿Tienes algo en contra de la gente que hacemos danzas? Aníbal. ¿Vas a decir algo? Te consideras muy amigo de tus amigos, ¿no? Seguimos con... Bueno, yo tengo que seguir con mis suscriptores, que me están llegando bastantes mensajes de... Ostras, mira a ver si pillas un Pikachu en el bosque verde y tal, entonces tengo que seguir con mi cosa. Que no se engañe que esto sea un cartucho de Harry Potter, el prisionero de Azkaban. ¿Vale? Que no se engañe... Que no se engañe el cartucho. Es un tuneo. Es un tuneo que me he hecho, igual que eso es transparente y tal, o sea... Que no se engañe que yo aquí ponga claramente Harry Potter. ¿Vale? No, es el juego de... Es un tuneo, dice. Es un tuneo y ella lo recoge. No, dice, sí, sí, es un tuneo. Sí, porque me la ha tuneado Chemi. Que me la ha tuneado Chemi. Que es nuestro... Quita, que no, que estoy jugando de verdad. No está ni encendida. Mira, mira cómo está encendida. ¡Pero que es un Harry Potter! Siete... Siete ex. Cuéntame. Que decía... Mira, experiencia 22. Que decía... Que... Que parte de la dificultad que tenéis también parte del hecho de que no hay un proceso de educación en el que ya, como os vais madurando, que estáis lanzados al mundo desde el primer día, que yo me tiro cinco años intentando hacer mi primer corto, y en ese tiempo como que ya me voy ahí un poco curtiendo aquí y allá, o no. Pero bueno, al menos tengo la oportunidad. Pero vosotros, ¡ole! ¡Ole! Ya estoy aquí. Claro. Pero podéis borrar los vídeos antiguos que salen mal. Borrar lo puedo borrar, pero la cosa está en que la gente... Se la guarda. Lo tiene. Es una locura, es una locura. Pues, respondiéndote a eso, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Es que es... De un día para otro te encuentras en esa situación y, al principio, cuando va muy bien, de lujo. Claro, cuando ya te tienes que mantener, que es lo importante, no te han enseñado a hacerlo. Lo tienes que hacer tú, fijándote en otra gente, con tus propios métodos... De todo un poco, la verdad. Pero sí, sí, o sea, sí que es verdad que es eso, que... Ahí estás. Hazlo. Ahí es poco, ahí es nada, ¿eh? ¿Y tú sabes cuántos adultos crees que firman y apoyan todo lo que dijeron e hicieron en la edad que tienes tú ahora? ¿Cuántos adultos crees que estamos orgullosos de lo que dijimos en tu lapso de edad? Por una cifra. ¿Cómo? Un tanto por ciento. ¿Cuántos adultos decimos, jo, pues yo... ¿Cuántos años tienes? ¿19 vas a hacer ahora, no? 19 voy a hacer ahora. Yo con 19 años era un titán. ¿Cuántos adultos crees que decimos eso? Yo creo que un 85% bien, bien, ¿no? Un 100%, un 100% de los adultos vivos en el planeta Tierra se odian a sí mismos con 19 años. Es como ley de vida. Eso significa que cuando yo... Claro. ¿Has pensado alguna vez? Claro. Bueno, por tu respuesta veo que no, que es un tema que todavía no te has parado a pensar, pero te has parado a pensar que inevitablemente vas a cambiar, vas a evolucionar, te vas a convertir en una persona distinta y cuando mires para atrás vas a decir, ay, qué cosica. Yo, mira, yo creo que, o sea, de hecho tengo ganas de crecer porque los vídeos que grabé hace a lo mejor dos, tres años, los veo con nostalgia. O sea, no me da tampoco ese cringe, esa vergüenza ajena, porque claro, es la edad que tenía y al fin y al cabo pues es lo que hacía y punto. Pero me gusta mucho por eso, porque me genera nostalgia el hecho de hacer un viaje y decir, hostia, que puedo meterme y ver pues eso, con quién iba, las risas, y ya te vienen más recuerdos, ya todo. Entonces, yo tengo ganas de crecer, tampoco muchas, o sea, tengo ganas de crecer para poder ver lo que era de pequeño, por así decirlo. También es verdad que tú, por ejemplo, o sea, cuando nosotros hacemos un vídeo, o sea, te hablo con tu edad, un vídeo, un tuit que ya te sonará como si fueran pintadas rufestres. Bueno, tuita, más o menos. Sí, me cae muy bien ese chico. Pero eso, por ejemplo, yo con 17, 18 y tal, yo solo pongo sin ningún tipo de motivación de, voy a entender que solo veo a la mejor cantidad de gente. Tú sí que tienes ya el chip de, me lo voy a currar para que quede bien. Claro, claro, claro. O sea, hay de todo, ¿eh? O sea, hay gente que no piensa tanto, que lo hace más por hacer, porque lo ha conseguido haciendo por haciendo y ya está. Pero sí que es verdad que eso, hay que ser un poco conscientes de a qué te estás exponiendo a la gente que lo está viendo y quieras que no, pues coño, cúratelo, ya que estás. Y no te da ansiedad que dependáis de una plataforma con sus dueños y sus sistemas y sus políticas y que, pues como pasó antes con otras plataformas, como con Vine, que lo hemos mencionado antes, que de repente TikTok no esté y de repente venga Plitzcoch o lo que sea. ¿Qué pasa, Paula? ¿No te arriesgas? Pues que siempre haces este gesto de faralaes, que es que no entiendo desde los feroces, estás haciendo así. ¡Cuelga tus vídeos en Plitzcoch! ¡No te lo pierdas! Pues los colgaron en Plitzcoch, igual que cuando se quitó Vine, los subieron todos a TikTok. Cuidado, no es tan fácil, porque yo creo que cada red social tiene como su especial sensibilidad. A ver, sí que es verdad que vivo con mucha ansiedad de eso, de no saber qué me depara el mañana, porque no lo sabes. Lo mismo te pueden llegar a quitar la cuenta. Puede... Nunca lo sabes. No es algo que te digan, mira, pues tienes contrato hasta tal, te aseguramos tal, luego... No, es hacerlo. Entonces, eso, una nueva aplicación, uno... Si TikTok llega a desaparecer, pues habrá que adaptarse a nuevas cosas. Yo espero que la gente que me ve en este momento, pues cuando se adapte, pues... Nos ha adaptado todos al final. Bueno, chicos, llega el momento que esperabais. Voy a intentar conseguir un Drowsy, así que muy atentos, porque de momento no tenemos Super Bowl, ¿vale? Recuerda que si os suscribís, puedo poner vuestro nombre a un Pokémon. ¡Vamos allá! Los Felices 20 ¿Qué tal, amigos? Seguimos en Los Felices 20 con Aníbal Gómez y con Sietex y yo. Estábamos hablando más a la publi de un tema que a mí me toca muchísimo el corazón. Yo siempre he sido la más joven, de todas partes. Ya has visto que yo presiento con un cincuentón. Entonces vienes tú, con tus 19 años, entonces yo necesito que me ayudes con este tema, ¿vale? Verás, a ver que... No, tú ya me has dicho que a Pokémon Amarillo llegaste a jugar. Sí. Me pilló justo creo que fue el primero o el segundo juego, o sea que... Sí, fue el segundo. El primero fueron el rojo y el azul, y luego fue Pokémon Amarillo. Está guay. Para mí fue como el primer juego que jugué. Pokémon Amarillo. Vale, entonces necesito que me digas si a esto también se sigue jugando ahora, o si esto es streameable, ¿vale? ¿El Espiro? Eh... No. Vale. ¿El Farmville? No. Aunque tenga una granja guay con cosas... O sea, que cultive mucho... Vale. ¿El Crash Bandicoot? Sí. ¡Ah! ¡Buah! Ese se juega, no se streamea mucho, pero se juega mucho. Se juega mucho, porque además se han sacado uno para la Switch. Vale. ¿El Candy Crash? No lo he visto streameado nunca, pero jugar se juega. Vale. Jugar, sí. Pokémon hemos dicho que... Sí, ¿no? Sí, Pokémon. Y luego hay uno que yo juego mucho, que es el Runeterra. No lo conozco. Pues mira, es la versión... ¿Sabes? El LOL es la versión friki del LOL, es la versión del LOL en cartas. Pero para móvil. ¿Me lo compras? Tienes... Ah, ¿no lo tienes? No, no. Me compras la idea. Ya no se dice... Madre mía. Ya no sé cuándo... Bueno, sí que se dice... ¿Me compras la idea? ¿Me compras la idea? ¿Me compras la idea? O sea, si yo streameo un juego de cartas de móvil... Si a ti te hace ilusión, hazlo. Pero me va a ver gente hacer eso. No. No. Vale. Pues entonces... No. Vale, luego tengo otras dudas. Te voy a decir expresiones que yo solía decir cuando tenía tu edad. Vale, vale. A ver si me las entiendes. Si yo te digo, te mando un zumbido, ¿sabes lo que es? Sí. Es... Espérate, ¿eh? Me pilla justo... Como si fuera un examen. Es como... Esta me la sé, tío. Twenty... Messenger. Messenger, Messenger, Messenger. ¡Vamos! ¡Vamos! Casi. ¡Vamos! Bien. Fotolog. Uy, no. Lo has dicho como demasiado obvio y me siento aún peor. No. No pasa nada porque el Messenger y el zumbido está guay y el Fotolog no. Twenty has dicho que sí. Sí. ¡Bien! Genial. Vale, no está mal. ¿Qué nota me das? No, que nota me doy yo. ¿Cómo que nota? O sea... ¿Qué nota me das? ¿Qué edad me das? ¿Qué edad me das? Hostia, me pones en un compromiso. No, espera, Paula, Paula, Paula. O sea... Es que de verdad que es que... Dios sabe que no me gusta cuestionarte. Clipa. ¿Ah, no? Pero... ¿Se ha escuchado risas del finganillo? Que no te gusta cuestionarte. Esa es... Si no haces otra cosa. Clipa. Vamos a ver. Tampoco quiero que nos desviemos mucho, pero qué demonios. Vamos a desviarnos. Eres el invitado más joven que hemos tenido aquí. Y es la primera vez que Paula se puede hacer un poco la viejuna. ¿No? Está aprovechando ahora en un momento, ¿no? Está aprovechando. Es la primera vez que Paula, en vez de ser la Benjamina, es la viejuna. Y yo, en cualquiera de los dos casos, tanto para hacerte una cosa como la otra, yo digo, esa obsesión por la edad que tienes... A mí me parece, Paula, que a ti no te hace ningún bien. Calla, caduco. Ya nadie le hace bien. Que no soy caduco. Que no soy caduco. O sea, que tú... O sea, para él... O sea, para ti y Paula... Nacho, que hablas con el invitado. Que no hablas conmigo. Pero yo ya no soy... Tú eres una vieja, pero es que yo he trascendido. A mí él me mira como si fuera un bajo relieve de Etrusco. Yo soy una estatua ecuestre. Ya no me ve como un ser humano. Ya soy como una especie de pantone, de colores postnucleares. Perdón. Uy, 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 uy. Pero es cuando él dice, sí, es verdad. ¿De qué habéis estado...? ¿Me puedes hacer un resumen de la entrevista hasta ahora? Pues mira, estábamos... No, 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 no. No, 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 vamos, vamos. ¿Tú sabías que el Farmville ya no se juega? Lo mismo no lo juego yo. Lo mismo no lo juego yo. Lo mismo no lo juego yo. ¿Tú has llegado al Farmville? No. Ya, es que tú te has perdido... Ahora está el Hey Day. Si es algo de granja... Tú te has perdido todo lo bueno. No, de granja ya sé cuál, me vas a decir que sí. Antes de que tú nacieras, las calles estaban llenas de jóvenes. No. El Star de Uvali. El Star de Uvali. El Star de Uvali. Uf, qué... Porque es que, claro, como no tiene estructura, puedes seguir hasta el infinito. Lo peor es que habrá gente de mi edad que lo esté viendo y diga, sé cuál es. Y me está odiando ahora mismo. El Resident Evil no es de granjas, pero... Ah, Resident Evil. No, este es otro. El Resident Evil. El Resident Evil sí que lo conozco. ¿Cuál es el último que has cantado? No lo he jugado como tanto. ¿Vilas? ¿Has llegado el Vilas? No. ¿El 7? No. El 7. En el 7 hay una granja. He ojeado el 7. Bueno, ¿cómo que has ojeado el 7? Pues no. ¿Cómo que la terminología de los jóvenes... ¿Cómo es que con los jóvenes les digo que si has jugado Resident Evil y dicen que lo has ojeado? ¡Lo has ojeado! ¿Cómo se puede ojear un videojuego? ¿Cómo puedo ser tan mayor que he llegado a un punto de la historia de la humanidad donde los jóvenes dicen, he ojeado el Resident Evil? A ver, lo he ojeado por stream, precisamente. De ojear, claro, no lo he jugado. Ah, bueno, yo creí que era con H. Yo creo que lo habías ojeado. Ah, no, no. Como si fuera el manual que antes se ojeaba. Vale, vale. Ojeado de mirar. Ojear de mirar, vale, vale. Bueno, y eso lo hago mucho con los juegos de miedo. Pero igual... Claro, como... Es eso. ¿Te gusta? Intento con... ¿Ves? Me ibas a cortar y él hace lo mismo. Perdón. Viejo. Viejo. No, ahora sigue. Dale, dale. No, sinceramente, y ahora vamos a volver al invitado. No creo que sea un buen ejemplo para nuestro público que alegremente te permitas tener esos gestos edadistas que, por otro lado, tanto definen a tu generación. Que no a la tuya. La tuya me encanta. Eh... Sacaste un libro hace dos años. Un libro con 16 años. O sea, que si ya con 19 años te dará vergüenza de adulto lo que dices ahora, con 16, ¿qué cojones era eso? Sí, sí, sí. Hostia, ¿ya te da palo? Oye, le da palo. Eso es interesante. Esto es interesante. ¿Ya te da palo lo que dijiste con 16 años? Claro. Sí, es lo que te decía antes. Me da palo, pero lo disfruto porque, bueno, era la edad que tenía y ya está. Es lo que me tocó. Claro. Es que no queda otra. Exacto. No se puede hacer nada. Y también hay un proyecto tuyo que me llama muchísimo la atención, que me interesa honestamente, porque yo creo que lo que siempre que he querido dirigir es una casa del terror, mucho antes que una película. Bueno, pues esto se le parece un poco. Ya. Hacemos lo posible. ¡Guau! ¡Double Vital! ¡Guau! ¡Guau! Hacemos lo posible. Participas en un programa para Fluxer. Sí. En el que estéis... Fluxer. Este influencer trabaja en Fluxer, donde están todos los fans de Euporia. Y estás... Habéis grabado ya el programa, pero todavía no se ha emitido. De rabia, me estás comentando. De rabia, ¿no? Sí. Que caís uno a uno. O sea, hemos... O sea, yo, por ejemplo, he grabado tres y los tres... O sea, todo lo que hemos grabado ya ha salido. Ha salido, pero como que no se graba la temporada entera y se suelta, sino que va cacho a cacho. No, creo que... O sea, son tres capítulos y luego tres capítulos. Es como... Vamos haciendo rodajes cada cinco o seis meses, pongamos. Ah, que no es un... No es como esos realities que se graban todos ahí a saco, ¿no? Como a chorrón todo aquello de golpe y luego se va, se miente troceado. Eh, no. O sea, no estés encerrados un mes en la casa del mal. No, 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 no. Ah, o sea, que vais a la casa del terror esta, matan a uno de vosotros, os volvéis a casa, paséis el fin de fuera, luego volvéis... O sea, realmente es cada día, durante una semana, pues siete noches, siete, ocho muertos, nueve, según cómo funcione. Y sí que es verdad que eso, nosotros no conocemos el juego como tal, pero sí que tenemos, pues no sé, esos tiempos de descanso, nuestra... No estamos ahí... Me gusta que lo grabéis a cachos, porque es como imaginar que los protagonistas de Halloween van al pueblo de Halloween los fines de semana. Y luego vuelven entre semana, y cada vez que va muere uno. Y luego vuelven y se hacen la vida normal. Y... ¿Qué pasa? ¿Por qué me mires así? ¡No me juzgues! ¿Y este programa es más reality o más ficción? Porque está como entre medias. Sí, es entre medias. Es reality porque no conocemos la historia, el formato y todo, pero sí que, pues eso, tiene su parte de ficción, obviamente. Porque no muere nadie. Claro, sí, por suerte... De momento. Por suerte, por suerte. Es igual un poco el siguiente paso, ¿no? Sería como el siguiente paso, ¿no? Que os maten de verdad. Digo, ya sí que en esa constante renovación, ¿no? De las series y los formatos, no sé. Pero no os cogerían a vosotros, ¿no? No, claro, a mí no, yo eso no lo firmo, claro. Cogerían influencers de los que ya no tienen nada que perder. Perdón, perdón, perdón. Si se tuviese que hacer, se haría así. Ya, ya, ya. No, y quien muera, pues todos los seguidores se le acumulan al siguiente y quien gane, pues gana todo. Se queda con todos los seguidores. No es tan mal como un formato, ¿eh? Es una buena idea, ¿eh? Yo no la voy a emplear, ya te lo digo, o sea, que es toda tuya. ¿Te imaginas que se estableciera...? Ha sido de Paula, ¿eh? Perdón, Paula. Sinceramente ha sido de Paula. Disculpa. O sea, a la reina lo que es de la reina. Ole. Que... Ostias, un concurso en el que se establezca una mecánica, ¿no? Que permita TikTok en el que se pueden robar followers. Eso sí. Directamente, ¿eh? Como soplando una pajita. Haciendo... Absorber el alma, absorber los followers. Claro. Joder. Todo se andará. Sí, bueno, ya te digo, como estamos avanzando ahora, es que a saber lo que nos depara aquí cinco años, que te puedes encontrar de contenido. Y otra cosa no, pero Nacho, caerse, genial. Fíjate que yo igual, no voy a ir muy atrás, igual, ya con treinta y pocos años, yo vivía en un mundo en el que las cosas llevan a ser así, ¿no? En términos de contenido audiovisual. Pues eso, la película, las series, ¿no? Los cortos, los YouTubes estos, como que... Y yo creo que hubiera sido imposible para mí imaginar un formato como el que manejas tú, que es completamente nuevo. No se rige por ninguna de las normas que había hace nada. Es que me recuerdas muchísimo a mi padre ahora mismo. Si te expliciste... Pero espera, la pregunta era, siendo yo incapaz de imaginar cómo sería TikTok a día de hoy, ¿tú te has puesto a especular cómo, dentro de diez años, cómo será el contenido? Claro, como al fin y al cabo es a lo que me dedico, pues intento investigar las cosas nuevas, qué se está haciendo, qué se tal. Y no me lo puedo llegar a imaginar porque es eso, hace tres años no me podía llegar a imaginar hasta qué punto ha llegado TikTok ahora mismo, que está ahí fuerte y fuerte. O Twitch, por ejemplo, o claro, si es que el tiempo pasa rápido y encima, cuando te das cuenta, hay algo súper nuevo que lo peta y que... No tengo ni idea, la verdad. Respondiendo a tu pregunta, no tengo ni idea. Si es complicado, porque creo que además puede salir una red social que dices, hostia, esto es nuevo, a ver qué pasa, pero se pega un ostión como, por ejemplo, Vero. Vero es una red social que salió como hace dos años o un año, en plan, te vamos a hacer una revolución, tal, y obviamente no sabes ni de qué te estoy hablando. Exacto. Es que es muy complicado. Es que suele haber, de hecho, ciertas aplicaciones o tal que sigue, pues eso, para nivel de colaboraciones, de promoción, de tal, contactan y a veces son aplicaciones que tú dices, hostia, está guay, yo le daría uso, la promocionas porque le darías uso y al cabo de un año no sabes nada de ella, desaparece al completo. Claro, con los titanes que hay, pues... ¿Y qué me dices de esa red social llamada La Calle? ¡Bien! Giro di Craneo. Giro di Craneo. Mola, ¿eh? ¿Se puede hacer dos veces o no? Sí, sí, las que quieras. Ponte que se levante porque entonces no le vas a dar tampoco. Nada, le damos tiempo. Tú, hay una cosa que me gusta mucho, tú hiciste ballet hace muchos años, puede ser. Sí. Eso mola porque lo puedes usar para TikTok, ¿no? Sí. O sea, TikTok en general empecé haciendo bailes, que es como más me conoce la gente. Y mira que de pequeño no me gustaba, pero ahora lo agradezco el haber hecho ballet contemporáneo, luego me pasé al hip hop. Entonces... ¿Tu TikTok al comienzo era como una forma de demostrar tus capacidades como bailarín? Sí, sí. Yo creo que sí, sí. ¿Bien? Ah, por el... Ah, no, no, no. Bien, 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 bien. Ah, vale, vale. Perfecto. Sí, sí. Todo bien, todo bien. ¿Cuál? Porque la danza se ha quedado ahí un poco atrás, ¿no? Como que ya no... ¿El qué? La danza, digo. Uf, no estoy muy puesto ahora, ¿eh? No te sabría decir si ahora habrá más gente que lo practica porque también el baile ha crecido mucho. Claro. Si habrá mucho menos porque al ser algo más clásico, más... No sé. A mí me ha ayudado mucho lo que es la base. El ballet es base para bailar y no me gustaba, pero lo agradezco porque me ha ayudado. Mira. ¿Y tienes una tienda de ropa, una marca de ropa o una tienda de ropa, o las dos? Eh... Tienda como tal no tengo. Tengo la marca de ropa en página web y luego pues en distintas tiendas y tal. Qué fuerte. Y tienes 19 años. Eh... No me lo creo. No la he asimilado aún. ¿Tú qué tienes? Llevo a lo mejor tres años. ¿Tú qué tienes, Paula, por curiosidad? Mucha tristeza. 20, eh, 21 tendrán. ¡Ah! ¡Qué mono! No, ¿qué tiene? Que tú tienes tiendas y... Ah, eh... ¿Sabes lo que tienes? Unos padres maravillosos. Que desde aquí les lanzo un beso. Yo no tengo ni puta idea de cuánto vamos de programa, pero intuyo que ya se acerca la sesión. Como no tengo pinganillo... Pregunta a ver. Me han dicho Rubén por el pinganillo que quedan cinco minutos. Quedan cinco minutos. O sea, que cinco minutos de chacharilla y vamos a la actuación musical o vamos a la actuación musical. O sea, no sé si quedan cinco minutos. Dice que es buen momento para la actuación musical. Sí. Cuidado, cuidado. Cuidado siete, cuidado vosotros en vuestras casas porque ahora llega vuestra sección favorita. Minutos... Musicales. Hoy vamos a escuchar ese tema de Mecano. ¡Dentro! Hoy no me puedo levantar. En fin de semana me dejo fatal. Para, 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 para. Para. Que... O sea que, o sea que entiendo que las bandas tributo no tenéis tampoco que clavarlo. Tampoco se os pide que repliquéis al detalle la música de Mecano, pero al menos tenéis que hacer un poco como, como tocando la demo, la demo del órgano. Mecano. Nosotros somos Kingdom, tío, no somos una banda tributo de Mecano. Pero a mí me han dicho en guión que va a soldar el tema de Mecano. Ese tema de Mecano de Kingdom. Ah, que es el título de la canción. Sí, justo. Ah, amigo. Ah, amigo. Es el título de la canción. Vale, vale, vale. Pues nada. Vamos a... Vamos a escuchar ese tema de Mecano de Kingdom. Para, para. O sea que si ois banda tributo de vosotros mismos, ¿os da pereza clavar la tecla o qué? Teníamos pensado tocarla en directo, pero si queréis que hagamos playback... ¿Qué? ¿Que vais a tocarla en directo? Pues no sabréle más. ¡Adelante! ¡Viva la música Kingdom y las cassettes y los LPs! Hola, llamaba para ver por dónde vas, amor. Horas, sé que te voy a hacer horas, pero necesito tu calor. Quiero meterme en tu cama, ya veremos mañana que es lo mejor. Horas, quiero pasarme horas perdidas en tu habitación. Quédame un poquito más y yo te lo doy, doy. Dices, ven, y nada más yo voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Eres ese vino que me sabe tan bien. Tú eres esa colonia que todos quieren oler. Y ya sé que eres como el tema de Mecano que siempre quiero poner. Hola, acabo de llegar a tu portal, son tantas las horas que pasamos a solas sin pensar en lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Quédame un poquito más y yo te lo doy todo. Dices, ven, y nada más yo voy. ¿Por qué? Eres ese vino que me sabe tan bien. Tú eres esa colonia que todos quieren oler. Y ya sé que eres como el tema de Mecano que siempre quiero poner. Y ya sé que están por ahí que eres huracanes. Trazando lo que tocas, pero a mí me da cuánto eres. Algo más. Como ser extralina. Yeah, oh, oh. No me puedo levantar. El tema de Mecano va sonando en la radio. Un año más sin olvidar. Decirte de septiembre es nuestro aniversario. Sale un barco a Venus, pero no voy sin ti. Mujer contra mujer, tu queda de Madrid. Eres ese vino que me sabe tan bien. Tú eres esa colonia que todos quieren oler. Y ya sé que eres como el tema de Mecano que siempre quiero poner. Como el tema de Mecano que siempre queremos poner. ¡Wow! ¡Qué guay! Es que aparte estáis imitando a José María, a Nacho y a Ana. Se han visto los gestos. Y este ha sido el programa de los Felices 20 de hoy. Un programa un poco acojeado. Realmente ha quedado un poco cojo. Hemos visto que han vuelto a usar recursos que ya están quizás cansando un poco al espectador. Por ejemplo, el uso de la multicámara. No sé, ¿qué te parece a ti eso? Se están quedando sin idea, de verdad. Están siendo un poco repetitivos. Viendo de nuevo las imágenes, vemos que Paula está otra vez desesperada. No sé, está intentando quedar guay con eso. Por favor, sueltas el brazo, hostia. Está intentando quedar muy guay porque ha notado que es alguien más joven que yo. Tengo que llamarle la atención de alguna manera. ¿A ti qué te parece? Más lástima que risa. Nacho está como descolocadísimo. Está que no entiende ni siquiera qué es lo que hace para ganarse la vida el invitado. El invitado ha ido a un asilo, ha visto a su abuelo y se ha dado cuenta de que está chocheando. Es terrible. Probablemente Nacho ni siquiera recuerde esta entrevista cuando esto se esté emitiendo. Y Aníbal, la gran promesa de la primera mitad del programa, de repente está terrible en la segunda mitad. Estaba brillante y de repente nos ha decepcionado a todos. Es un camión sin freno por despiñaperra. Está fatal, está fatal. Es una promesa tirada a la basura. A pesar de todo, tengo que reconocer que el Megatron ha estado sensacional. Ha sido increíble, una actuación espectacular. El doble de Nacho cada vez lo hace mejor. Es increíble como parece, de un momento a otro, parece que se va a romper el cuello. Hay que darle dinero. No creo que tengan presupuesto para pagar al doble de Nacho. No, como aquí. Aún así, con todo esto, me ha parecido un programa espectacular, me ha encantado. Me ha parecido de los mejores de esa temporada sin duda alguna. ¿No es la etiqueta parecida? Parece que no hemos estado viendo el mejor programa. ¿Por qué? Pues porque antes has estado criticándolo y no te gustaba y ahora sí. De hecho, a mí no me gusta. Vale, siendo sincero, es que he visto el de Yurena y me he confundido y entonces, claro, he cogido... A mí me mandaron el programa para que lo viera y tú lo has visto, pero yo me confundí y vi el de Yurena. No, porque me apeteció más, sinceramente, no es por otra cosa. ¡Gracias!